Cartel, donde se escribe la historia Baby Rasty Gringo, Kendo Caponi, Nengo Flow, Farruko, Kaysa, Arcángel, De La Giz Llegamos a la disco, tú sabes que esto está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Uy, pa' leblos negrificios A ver, ya estamos por la disco Muchas botellas como bien de arisco VIP, muchas faldas, muchos chistros Llegamos a romper luz, siendo bien elegante La disco se replantece cuando brillan los diamantes Sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoníaca Si nos venga estando pa' acá junto a Dari Todo el mundo pa'l party, vamos a romper la disco Gata que pilla en mi zona, rebulliándola con fisco Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con to' Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con to' Las gatas quieren a Ñengo pa' que les dé conto Y si te guíes, payaso, pues te pasa muertro Las gatas quieren a Ñengo pa' que les dé conto Y si te guíes, payaso, pues te pasa muertro Seguimos encendido Las gatas quieren fuego y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' hueco Seguimos encendido Las gatas quieren fuego, poco de candela, mami Y después nos vemos Mira quien llegó, soy yo, el dueño del party Papi Alka, Mr. Kachancari Siempre activo, no me gustan las pali Con un flow más puro que el perico de Cali Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte Cantarle a hacer dinero pa' mí es un deporte Sin corte Le damos duro al que se ponga torpe Fuletazo, pata, martillazo y golpe Y estamos duros No jugamos Contamos un par de miles mientras vacilamos Muy fuerte, socio Sin ir al gym Repartiendo reggaeton de Puerto Rico a Pekín Que estoy mal Socios te están mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando Tú te lo imaginas Pero no sabes lo que estamos facturando Luna y luna llena y salimos a cazar Aún tienes en solteras que vamos todos pa' ir En tractor como la disco y yo Todo el mundo sabe quién llegó Rápido las gatas vienen y se pegan Porque sabe quiénes son Llegamos a la disco Tú también que tú estás encendido Mujeres más arriba que eso es mío Un par de bloques negrificios Aún ya estamos por la disco Muchas botellas como bien de arisco Villalpín, muchas pardas, muchos gistos No sé cómo más lo que se haya visto Me meto en cuatro pepas pa' romper la discoteca Yo busco una lobita con el cuerpo de Aleti Como bailas tú Así es que me calienta Beso en su peso que me saben a menta Ando con la ría el mago pues inventa Pon que no es capón y gringo en mi punto cuarenta Lo mato con el cangri y el dueño de la imprenta Somos los duracos así que paganos la renta Hemos aprendido a jugar con fuego Quieren fuego, fuego, fuego caliente Les metemos Sienta la intensidad pa' enviarlo hasta el cielo Les metemos, le hacemos, canto los sesos Los lobos Gringo Cómetelo Abra cadáver y doble lomo Te encanta la forma en que yo te sobo Y al frente de tu jebo yo te robo Yo ando con la letra el mago Tu gatito es un flojo Lo rompe discoteca Ahora se llaman los lobos Los lobos Ni estamos encendidos El que no ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzados y lo remato en el piso, chicos Ustedes son hijos míos Llegó el dúo de la historia, baby, latin gringo A la disco con los goodfellas Mucho, mucho rosé y 30 botellas Una once kush, una fumo completa Masacre musical, control de la discoteca Shorty mano arriba, le gusta mi flow de ronco Quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo Yo sí la perreo, pa' que siente el tronco Y me hago el loco pitcher como Randy Johnson Un piquete fuerte, homie, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince Pero se confunde y te meto el clip Y cuando ves el flash, no la cámara crea El capitán del equipo, Young de Regina Dela con la torta, Alex Rodríguez A mí no me tocan, me voy por encima Casas en el track como una bomba de Hiroshima Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Un par de blanco negrificio Agel, ya estamos por la disco Muchas botellas como bien garisco BJP, mucha falda, muchos gistros Tienes que ser como más cabrón que salga visto I have more than Un par de paris que se desbordan Hasta la Hayabusa la manda a pintar de Jordan Ya lo saben, pero cuando la vea la identifiquen A ver si son bravos y me derriten Ellos dicen que me faltan Y yo estoy tan cabrón que de meterme en la cabina El micro y el produce trancan Ella me dice, demonio, dame duro en la pista Hasta virarme los ojos como el exorcista Dale rico y con odio, bájala más lento Yo llego a la disco, me paro en la esquina Y parece que estoy en el centro desde el momento Tu gato ha visto con cuánto yo entro Y lo fácil que sería mañana sacarlo por noticiendo Tengo un mensaje pa' tu combo Prende el suelo y ponle en el piquen Yo estoy pegado sin bajar un zipper Y ustedes se cagan, cagan Cuando el mago les manda por Twitter Tengo un mensaje pa' tu combo Prende el suelo y ponle en el piquen Yo estoy pegado sin bajar un zipper El combo de Alkaeda Sale el demonio tiburón y se esconde en el zipper El hombre más influyente Por la revista Times y CNN Tú puedes clonearme pero no tienes mi hene En resumidas cuentas Esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella en la Messi Mi combo comienza a peliculear Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la nazi De nuevo a romper el beat del hombre clutch Que necesitan los Miami hitteres famosos Si, si, me han hablado de ti Ti tiene nombre y apellido ¿Quién? Mr. WLB Viste, soy el rey de los views Tus mejores canciones, vi que no Sobrepasan mi preview Con mi caro New por el avenue Voy gritándole estos envidiosos Fuck you Y esta, la flota bien activa De Ferrari Cadillac Con mafulo de Tequila Somos en la calle la autoridad Siente el peso de mi boss Con Chivete llegó el boss Pa' los pines soy veloz Y en la tarima Dangerous Tu combi no vales ni un penny Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en Teddy De Europa a Sudamérica y USA Prestige el disco duro Lo quiero hasta Bill Gates Llegamos a la disco Tu sabes que esto está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Dime baby Jujo pa' el lebro negrificio Again Ya estamos por la disco Muchas botellas como bien garisco VIP, muchas faldas, muchos gistro Dice como más cambrón que salga visto Again Comandando en la brea Cartel Records Donde se escribe la historia Masacre musical Los Lobos Real G for Life The Most Powerful Rookie Float Factory Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento Cuando lo vas a entender Prestige Los de la NASA Los de la NASA